¡Aleluya! 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 Nos encontramos, aleluya, ante tus cuentas, Jerusalén. Allá va siempre para ti, que todos tus hijos sean felices, aleluya, regalo del Señor, nuestro Dios. Cuando me alegré, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, aquí nos encontramos, aleluya, ante tus cuentas, Jerusalén. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, construida sobre roga, aleluya, todos los pueblos marchan hacia ti. Cuando me alegré, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, aquí nos encontramos, aleluya, ante tus cuentas, Jerusalén. Allá va siempre para ti, que todos tus hijos sean felices, aleluya, regalo del Señor, nuestro Dios. Cuando me alegré, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, aquí nos encontramos, aleluya, ante tus cuentas, Jerusalén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Una casita sagrada, y ya con eso está diciendo cosas muy profundas la Virgen Santísima, queriendo decir, sí, lugar sagrado, templo. Pero al decirlo, casita sagrada también está hablando de familia, de civilización, del amor. Vamos a pedir mucho al Señor en esta misa por María Enriqueta Valderrama Galeana, difunta, segundo aniversario, que ya se encuentra en los brazos de Dios. También vamos a pedir por todos nuestros bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. Vamos a pedir también por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente del Cabildo. Y permítame también pedir mucho al Señor por todos nuestros hermanos que de alguna manera han sufrido tantas situaciones tan adversas, queriendo mejorar su situación, yendo incluso a otros lados, y que desgraciadamente como familia han sido separados o han sido injustamente tratados. Vamos a pedir mucho al Señor. Recordemos que la Sagrada Familia también fue una familia que salió de su tierra, huyó. Y San José protegió a esa familia, protegió a su esposa, a su chiquito, y se fueron a Egipto para liberarlo de la muerte. Recordemos nada más eso, que la Sagrada Familia también tuvo una situación de salir del país para librarse, para mejorar. Regresó. Vamos a pedirle mucho al Señor por esas familias. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello en contra de la voluntad de Dios, en contra de su misericordia que nosotros hemos hecho, odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten miedo a nosotros. Señor, ten miedo a nosotros. Señor, ten miedo a nosotros. Dios Todopoderoso, oremos. Dios Todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, Escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recuperada la salud puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hermanos míos, las lecturas son de verdad muy profundas que deben de mover nuestro corazón. La primera lectura, Elías, Eliseo, cómo hay elementos que nos recuerdan ese paso del pueblo de Israel en medio de las aguas. Si bien se está hablando del río Jordán, si bien se está hablando del río Jordán, pero recordemos que pasan por el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Claro que hay una clara alusión a esto de llegar caminando, peregrinando hasta la tierra prometida. Y luego viene un evangelio en donde nos recuerda precisamente todo lo que significa la oración, el ayuno, la limosna, todo esto que nos acerca a Dios, por lo tanto nos lleva a la tierra prometida. Vamos a escuchar. Del segundo libro de los reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Respondió Eliseo, Por Dios y por tu vida que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló, y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, Que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo a Elías, Es difícil lo que me pidas, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Elías siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, Padre mío, Padre mío, carro yauriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas y no se separaron. Entonces dijo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó Eliseo. Palabra de Dios Amemos al Señor todos sus fieles. Que grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, que bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo ponía a resguardo. Y lo ponía a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles. Pues protege a los fieles. Pues protege a los leales y a los soberbios da lo que mereces. Amemos al Señor 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 Aleluya, aleluya . Aleluya, aleluya El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor Y mi Padre lo amará y vendremos a Él Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncien con trompetas como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio, cuando tú des limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará Cuando ustedes hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú, en cambio Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto Y tu Padre, que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú, en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre, que está en lo secreto Y tu Padre, que ve lo secreto Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias Hay mucho que decir Evidentemente el tiempo es muy corto Pero yo quisiera enunciar Algunas de las cosas que ustedes Por favor, después sigan Reflexionando la palabra del Señor En primer lugar Como decía la primera lectura Hace referencia obviamente A este seguimiento al Señor Este peregrinar Esta tierra prometida Este ir más allá Los profetas Elías, Eliseo Lo que estaban haciendo Y es el sentido de su vida Es precisamente decirles al pueblo Hacia dónde caminar Cómo caminar Cómo ser justos Cómo estar con Dios Cómo llegar a esa tierra prometida Y obviamente esto de Que se partan las aguas Y caminar en medio de las aguas El Jordán Recordemos que es ahí Donde fue bautizado el Señor Pero obviamente hace alusión A todo lo que vivió El pueblo de Israel En su liberación Pasando el Mar Rojo Con Moisés Obviamente Y después tenemos Como escuchamos El Evangelio En el cual se nos habla De cómo estar cerca del Señor Limosna Oración Ayuno Es esa tierra prometida Esa tierra Donde ya no hay Temores Donde no hay Sufrimientos Ni dolor No hay avaricia No hay ídolos Extraños Que nos destruyan Y destruyan A los demás Sino que ahí Está el Señor En los secretos El Señor Que ve Que te entiende Que está en tu corazón Que sabe exactamente La intención Que tú tienes Desde lo más profundo Y que sabe Sabe Que es un don maravilloso El poder Estar juntos Y es ahí Donde uno ve La vida De otra manera Totalmente No es un no No, no, no No debes de comer Porque tienes que ayunar No debes No, al contrario Es tal Es tal La grandeza de Dios En el corazón Que no te hace falta Más nada Nada Es esta tierra prometida Una tierra prometida Que más allá De ser física Es una tierra prometida Que está en tu corazón Nosotros como templo Del Espíritu Santo Debemos de vivir Eso Esa tierra prometida En muchas ocasiones Se me ha preguntado ¿Qué pasó con Juan Diego Después de la aparición? ¿Qué sucedió con él? Obviamente Sabiendo todo lo que vivió Desde ese 9 Sábado 9 De diciembre 1531 Fue muy hermoso Ese momento Grande de encuentro Con Dios A través de la Virgen De Guadalupe En el Cerro del Tepeyac Pero hay un momento Clave Clave Para mí Que es Esa búsqueda De Dios A través de la Virgen De Guadalupe Aunque desvíen Los pasos Recuerda que él Entre sus preocupaciones Había una Muy justificada Por supuesto El tío Que se estaba muriendo Y eso fue lo que hace Que Juan Diego Le dé la vuelta Al cerro Esa preocupación Tan fuerte Buscando Un sacerdote Recuerda Le da la vuelta Al cerro Porque no quiere Encontrarse En ese momento Con ella Porque le va a hacer Perder tiempo Y ese momento Clave Que te digo Es Como Aquella Que por todos lados Está mirando Como dice el texto Baja Del cerro Del Tepeyac Y lo ataja Me encanta eso Me encanta Como Dios A través de la Virgen De Guadalupe Insiste En encontrarse Contigo Él que es la plenitud Él que ha vencido El dolor La muerte Lo ataja A través De la Virgen De Guadalupe Yo solamente Te recuerdo Que la Virgen Santa María De Guadalupe Es una mujer Embarazada Por lo tanto Trae a Jesús En su inmaculado Vientre Por lo tanto Su acción Claramente Podemos decir Es Dios A través De la Virgen De Guadalupe No estoy diciendo Y lo quiero aclarar Que Santa María De Guadalupe Sea Dios No he dicho eso Sino que es Dios Es su inmaculado Vientre Ataja a Juan Diego Y es cuando Le pregunta De su dolor De su sufrimiento De lo que le hizo Dar la vuelta Al cerro Y cuando le dice La razón Hay otro punto Ahí clave Cuando la Virgen De Guadalupe Le dice No tengas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí Que tengo el honor La dicha De ser tu madre? ¿Acaso no soy yo Tu resguardo? Tu protección? ¿La fuente de tu alegría? ¿No estás acaso En el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos? ¿De qué otra cosa Tienes necesidad? En otras palabras Dios en su inmaculado Vientre Es la plenitud Y esto nos lo enseña María Es la plenitud No hay nada que temer Nada que temer Y la madre de Dios Es nuestra madre Y todavía dice Tener el honor Y la dicha De serlo ¿Cómo cambió La actitud Del mismo Juan Diego En ese momento? Cuando le dice Que su tío Ya está bien Él cree Y le dice Para mí algo Que es una actitud Que todos Debemos de tener Dame el honor De ser tu mensajero Dame el honor La dicha De ser tu mensajero Las cosas De Dios No es Una carga Un no, 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 no Sino al contrario Es la plenitud Total Que tú anhelabas Desde que naces Porque esto es Algo que anhela El ser humano Desde el inicio ¿Qué pasó Con Juan Diego Después de eso? Obviamente Obviamente Él tenía que estar Cerca de todo esto Lo veía Como una plenitud No como un Como te diré Como una ruptura O como un Cuando deja sus casas Y sus tierras Juan Diego Deja todo Y va a vivir A un ladito De la ermita Que se le hizo A Santa María de Guadalupe En una chocita Lo deja todo Diríamos Desde este ángulo En cambio Para Juan Diego Lo toma todo Lo toma todo Porque está cerca De Dios Y precisamente Su vida Está girando En lo que dice El Evangelio Esto lo tenemos En un documento Que se llama Anica en Motecpana Donde se Se narra Como Juan Diego En esa chocita Hace oración Ayuna Hace penitencia Lo toma todo Está en la plenitud Total Él quería estar Cerca de la ermita Para cuidarla Para barrerla Recuerda Que entre los indígenas Barrer el templo Solamente Las personas Dignas Podían barrer El templo No cualquiera Porque en la mentalidad Indígena Barrer el templo Significaba Preparar El camino A la llegada De Dios Y eso solamente Una persona digna Lo puede hacer Eso es Barrer el templo Por eso Juan Diego Su vida Está en plenitud ¿Tú crees que Juan Diego En esta ermita Pobre Pobre Muy pobre Llena de Salitre Y cerca del lago De Texcoco Que cada rato Le inundaba ¿Tú crees que en su mente Iba a cruzar Que este lugar Bendito En este lugar Bendito Tantos 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 Convertían su corazón Y tomaban a Dios Como la plenitud De su ser ¿Tú crees que Siquieras Imaginó Juan Diego En ese momento De que Se realiza La conversión Más grande En toda La historia De la iglesia ¿Tú crees que pasó Por la mente De Juan Diego Que este lugar Bendito Iba a ser Visitado En estos En este tiempo ¿Veintitrés Millones Veintitrés Millones ¿Tú crees que Pasó por su mente Que todo esto Iba a ser Algo que Bendijera Bendijera No solamente A México Sino más allá De fronteras A todas Estas personas Y no me estoy Refiriendo solamente A mexicanos Me estoy refiriendo A latinoamericanos Y norteamericanos Allá Más allá De fronteras Canadá Etcétera Etcétera Chile Que iba a ser La patrona De todo El continente Americano ¿Tú crees Que siquiera Se le ocurrió Pensar Que iba a estar Como patrona La Virgen de Guadalupe En muchos otros Países De culturas Tan diversas Como Asia África Europa Jamás Y al mismo Tiempo Te diré Que sí Porque estaba En la plenitud En este lugar Sagrado Hermano mío Hermana mía Que me estás Escuchando No solamente En este lugar Sino allá Más allá De fronteras Y donde tu corazón Es esa tierra Santa Esa tierra Bendita Haz Este camino Abriendo Lo que parecería Imposible Un río Un mar Para Llegar A esa tierra Prometida De la mano De Santa María De Guadalupe De la mano De Santa María De Guadalupe Que te trae Al verdaderísimo Dios Por quien se vive Jesucristo Nuestro Señor Haz de tu corazón Esa tierra bendita Esa tierra santa Que Dios Hará Seguro Cosas Que tú No te puedes Imaginar Siquiera Pero viviendo En plenitud Con Él La limosna El ayuno La oración Serán parte De esta plenitud No tengas miedo No tengas miedo De cruzar Ese río Ese mar Del perdón De la misericordia No tengas miedo De dar Tus bienes materiales Lo tienes todo En el Señor No tengas miedo No tengas miedo De estar En el interior De tu propio corazón Que no haya más ruidos Fuera Que tú Que tú estás Dentro de tu corazón Cerca del amor Inmenso de Dios En una oración Constante No tengas más miedo Estás hecho Para cosas Grandes Como instrumento Del amor De Dios ¿Qué pasó Con Juan Diego Después de la aparición? Él entendió Lo grande Que es Estar cerca De Dios A través de la Virgen De Guadalupe Y ahora Lo tenemos En los altares Canonizado Confirmando Con su propia vida Con su propia vida De santo Que ese encuentro Que tuvo con Dios A través de la Virgen De Guadalupe Es Total Totalmente Cierto Es verdad Dios te ama Tanto Que ha venido A tajar Tus pasos Que ha venido Hacia ti Con una iniciativa Enorme Porque te ama Que donde hayas Torcido el camino Gracias a Dios Gracias a María Está dispuesto A volverte a insistir En su amor A través de las palabras De la Virgen No tengas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí Que tengo El honor La dicha La alegría De ser tu madre? No tienes nada Que temer Y todo Todo Absolutamente Todo En la plenitud Del amor de Dios Oremos Los unos Por los otros Al Señor Respondamos A cada Petición Diciendo Te rogamos Señor Por los cristianos Que manifiesten su fe Con la propia conducta Oremos Por los paganos Que no conocen a Dios Que sean iluminados Con la luz del Evangelio Oremos Por los despreciados Y torturados Que se vean libres De sus sufrimientos Oremos Te rogamos Señor Por nosotros Que vivamos siempre En la gracia de Dios Oremos Te rogamos Señor Por nuestra El eterno descanso De nuestra hermana Enriqueta Valderrama Galeana Oremos Te rogamos Señor Por el cumpleaños Del maestro Silverio Velasco Rosas Oremos Te rogamos Señor Vamos a pedir También por todos Nuestros hermanos Que están sufriendo Por la inmigración Por la separación De sus familias Todas estas situaciones Tan adversas Para que sean Fortalecidos En el inmenso Amor de Dios A través de la Virgen De Guadalupe Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Y haz que tu ayuda Llegue a todos Aquellos Por quienes Hemos orado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amor de Dios Oración Amor de Dios ? Eh Si Lo Dios El Clar Mar Llegue a los Luis Señor ¡Gracias por ver el video! 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 En la enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por el reo de Dios, bendita es el pecado del mundo. Por el reo de Dios, bendita es el pecado del mundo. Por el reo de Dios, bendita es el pecado del mundo. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo. Que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amén. 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 Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos. Para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se nos ha pedido elevar esta oración. Yo la voy a decir en voz alta. Ustedes síganme en su corazón. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año. Que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico. En medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. Amén. 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 Gracias por ver el video.